No, a mis padres no, en todo caso solamente a mi papá. Pasa que me peleé y lo traté re mal y ahora no me atiende. Bueno, hacete lo interesante y vas a ver que te va a llamar. No tengo nada de interesante yo, abuelo. Encima, mientras más lo llamo y no me atiende, más quiero hablar con él. Hombre, oh, llámalo, anda, 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 llámalo. Hola. ¿Qué hacen ustedes acá? Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué decís así? Lo digo por los chicos, después le cuentan a tus padres. Vos sabés cómo es Mora. ¿Por qué no le tratás a mí de buchona, abuelo? Porque sos buchona, nena. Mora, mi mamá le contaste dónde esconden los caramelos. Porque está llena de caries, Lulita. Bueno, basta, chicos, no se peleen más. Vos, justamente, no quiero que estés aquí. Bueno, la otra no soy un delincuente internacional tampoco, ¿no? Bueno, te saqué bajo fianza, ¿no? Te ayudé, ayúdame vos a mí, ¿eh? Por favor, no lastimes a mi nieta. Abuelo, basta, pará un poco. Va, vamos a hablar, vos y yo, vení. Bueno, espérame acá. Sí, vos tenés cuidado. Sí, sí. Ay, Daniela, Daniela, te agradezco mucho que te hayas dicho a Federico que se vaya, realmente. De nada, abuelo. A mí, quien me entiende, aparentemente nadie. No, perdóname, pero yo te entiendo, ¿eh? Abuelo, ¿vás no sabés lo que yo sentí cuando me enteré que Federico estaba preso? ¿Sabés cómo me sentí? No, no, sí, yo te entiendo muchísimo. Porque yo... ¿Vos qué? Bueno, si supieras... ¿Si supieras qué, abuelo? Yo estuve... Tuve una relación muy enamorado de un estafador, de... ¿Vos sos un loco? No, no, de verdad, de verdad. ¿Mentira? Un francés, era ladrón de guante blanco, buenmosísimo. François, François de la Degasiard me hizo sufrir muchísimo. La verdad, te lo digo. ¿No podés creer lo que me estás diciendo? Bueno, igual... A ver, no, no hay ningún tipo de comparación. Federico no, fue el chorro en este punto. Bueno, no, no, no seas negadora. O sea, Federico es inocente a medias. ¿Qué? Oye, abuelo, bueno... Bueno, no, no, lo que no quiero es que te rompas el corazón por nada. ¿Cómo por nada? Por amor, abuelo. ¿Vos no me decís siempre que hay que jugársela? Sí, está bien, hay mil formas de amor como tantas personas hay en el mundo. Bueno, yo lo elijo a Federico y voy a estar con él para siempre, hasta el final. Ay, tengo miedo de que sufras, querido, de verdad.